You are now listening to the hottest producer with the hottest beats of all the men Panda, 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 top dollar, panda, la para tuya, panda Panda, 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 dame la alu mi panda, llegan los verdaderos panda Siempre andamos como mando, si eres duro aquí se te ablanda Yo soy el que comanda, hay que darme pilas de banda Tú sabes como que uno anda, con tu instalado por la demanda Hello, panda, nosotros si que somos panda Nos encanta la hierba y depredando en la calle uno anda Ustedes los que usan es tanga, son franos en la ninguno manga Yo tengo tigueras, tibos, seteos, delicea, catanga Vengo una libra a mi pana, no me dura ni una semana Sigo fabricando mi lana y me está arropando la fama ¿Cómo fue? Panda, mírame soy un oso panda Nadie en el polo sin bufanda, tú sabes como que uno anda ¿Cómo fue? Panda, 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 panda ¿Cómo fue? Panda, 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 panda Tú sabes como que uno anda, panda, 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 panda Panda, 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 tú sabes por qué no te empantas En la casa soy una volante Si me altero tú no me aguantas Y después me muevo en mis plantas ¿Qué es lo que? Ya está ¿Dónde es que tú tienes la plata? Ni golo pegarle la plancha Tíralo en el tamaño